Desde este martes 22 de mayo, ajustamos los horarios a tu medida, a las 3 y media. La pasión de mujer se vive en lo que callamos las mujeres. Me creería si te digo que para mí sería un honor hacer realidad todos tus sueños. A las 5 y media, el gran estreno de una madre que dará todo por sus hijos. Moriría antes de permitir que se lleven a mi hija, ¿entendido? A las rotas, a las 6 y media. ¡Qué padre de ese bebé! La historia que conquistó tus tardes. No puedes estar con los dos hermanos. ¿De qué hablas? Tú lo sabes muy bien. Señora Facilé, a las 8 y media de la tarde. Riámonos con los capítulos más hilarantes de... Papá, pero si yo estaba acá y tú me gritaste afuera. ¡Titi, quédate en la caja! Casado con hijos. Desde este martes 22 de mayo. Renovamos el horario. Televisión, vamos contigo.